Ya estamos para terminar y de verdad les agradecemos la buena vibra Gracias a José Cortés y a las confesos que vinieron a acompañarnos Gracias a la hamburguesería Si no se paran, no podemos seguir con el servicio Ahora si, gracias de verdad Se puede dejar el efecto en la hamburguesería en el 85 The place to be Vamos Douglas, su país Vamos Douglas, es así Vamos Douglas, su país 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 Vamos Douglas, su país